Cada vez que yo me voy, llego a un lado de mi pie Tus fotografías para verlas cada vez Y tu ausencia me devora entero el corazón Y yo no tengo remedio más quemarte Y a la distancia te puedo ver Cuando tus fotos me siento a ver Y a las estrellas tus ojos ven Cuando tus fotos me siento a ver Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás Cuando hay un abismo desnudo que se opone entre los dos Yo me valgo del recuerdo casi turno de tu voz Y de nuevo siento enfermo este corazón Que no le queda remedio más quemarte Y a la distancia te puedo ver Cuando tus fotos me siento a ver Y a las estrellas tus ojos ven Cuando tus fotos me siento a ver Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Y es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Y es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás